Hola mis preciosas y preciosos, ¿cómo están en el día de hoy? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. En este video, ustedes y yo nos vamos a ir de compras, pero más bien ver qué es lo que podemos encontrar ahora mismo en las tiendas en rebaja. Con rebajas muy, pero muy buenas y comparando los precios iniciales de las prendas y los precios en que se quedaron con la rebaja. Y hasta yo, créanme, me sorprendí bastante. Encontré cosas muy, muy bonitas y a muy, muy buen descuento. Ya ustedes lo verán a continuación. Con este formato donde vamos a las tiendas, les grabo un poquito qué es lo que hay, sobre todo en la zona de rebajas. Luego, en los probadores, nos probamos toda la ropa y decido con cuál me quedo y con cuál no. Y créanme que encontré cosas súper, súper bonitas. Voy a poner el precio. Obviamente, ustedes saben que la moneda acá es rublos, pero les voy a poner un equivalente, como siempre, en dólares a como está ahora mismo el cambio de moneda para que ustedes también puedan tener una idea. Así que si te interesa ver este video, te invito a que te quedes ahí y sigas mirando porque ahora sí, nos vamos para el tucutum. Qué manera de ver cosas lindas. Ya ustedes verán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por aquí estoy en el probador. Vamos a ver qué tanto les puedo hablar, porque como siempre hay música de fondo, así que ya veremos. Les muestro que por aquí encontré este pijama talla M. La parte de abajo sí estaba en rebaja, pero la parte de arriba no. Pero bueno, no me lo voy a medir a ver qué tal. Todo lo elegí en talla M. Por aquí este cardigan. También en rebaja. Bueno, todo es en rebaja. Este body. Vamos a ver también qué tal nos queda. Y este otro cardigan que simplemente estaba allí dobladito. Comenzamos con este leotal o este body y está hermosísimo. Disculpen ahí también si el espejo se ve un poco raro, pero bueno, así es como está el espejo acá. Y está bien, bien bonito. La verdad es que me gusta bastante. En la parte de abajo el cierre tiene broche, que es lo bueno. Por aquí estamos un poco faltante de cintura, pero bueno, no importa. Así es como nos queda. Y la verdad es que me encanta la talla M. Aquí tiene una tela doble y ya en las mangas es simplemente una sola tela. O sea, una sola capa, no tiene forro. Y se puede ver un poquitico de transparencia. No sé si ustedes ahí lo pueden llegar a notar, pero el color está bien, bien bonito y queda espectacular. Me encanta. Este cardigan, como pueden ver así, es un color entre hueso blanco y me gusta mucho el estampado. Sobre todo que tiene por aquí el detalle de los botones en dorado, que yo soy una loca amante cuando la ropa tiene algún detallito así dorado. Y también es bien cómodo que tiene sus dos bolsillos pues bastante grandecitos. Se puede poner así tal cual como lo pueden ver o abierto completamente. Cosa que viene con uno de los botones de respuesta, mis preciosos. Así que rapidito les digo que casi de unos 30 dólares se lo han bajado a 7. Así que 3,000 rublos se lo han dejado en 700. No tienen una idea lo cómodo que es este conjunto. La tela súper suavecita que se siente en la piel. Es una cosa que yo te lo juro que quisiera irme ahora mismo así y ya. Está bien, bien bonito realmente. Como ya les mencioné, la parte de abajo del pantalón sí está en descuento, pero el suéter en la parte de arriba no. No está en descuento, pero está bellísimo. Imposible que lo deje ahí. Y estaba mirando que el suéter era el único que había de la talla M. Así que dije, me lo voy a llevar. Aunque hoy estamos en búsqueda de cosas en descuento, en oferta, en rebaja, pero está bien, bien bonito para andar en casa. El detalle del lazo que tiene acá y bueno, todos los ositos, las estrellitas y que como pueden ver en inglés dice buenas noches. Miren, aquí así es como queda en la parte de atrás. Está preciosísimo y es completamente largo. Por aquí, este suéter de esta forma abierto en la parte delantera. De igual manera con sus detalles doraditos, sus cuatro botones acá. Simila como si tuviera bolsillo, pero obviamente no. Y tiene por aquí también sus botoncitos de decoración. El color me gusta bastante. Un color bastante neutro, nada escandaloso. Abriga lo necesario. Y en la parte de atrás, así es como se ve. La verdad es que me gusta. Está bien bonito como para una salida bastante rápida, casual, con un pantalón de igual manera de mezclilla o simplemente un pantalón blanco. Y te lo puedes poner sin problema ninguno. Así es como queda. Por aquí en New Yorker nos llevamos todo lo que nos estuvimos midiendo porque realmente todo quedó muy, pero muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son otra cosa. O sea, que son bastante amplios en comparación con otras tiendas. Pero bueno, aquí tengo estas prendas puras rebajitas por acá. O sea, cogí esto para probármelo más bien con los pantalones y que sea de una tonalidad de igual manera neutra. A ver qué tal. Pero de igual manera está en rebaja, el 76%. Cogí estos dos pantalones, ven cuatro, porque estuve eligiendo dos tallas diferentes para ver cuál de los dos me queda mejor. Y por acá este culover. Simplemente un tono bastante fuerte, un rosadito fuerte, pero bien, bien económico. 75% de descuento, unos dos, tres dólares es lo que cuesta. Así que vamos a ver qué tal nos queda. Por aquí este pantalón acá en mango. Me están gustando mucho los pantalones así clásicos y sobre todo como de este color quedándose en el tono neutro. Ahí tengo la bolsita de Love Republic que también elegí uno algo parecido, pero más largo. Esto como pueden ver es un poquito con este corte. Y el detalle acá dorado es lo que le da ese toque. Y de igual manera está en rebaja. Como pueden ver ahí, etiqueta naranjita. Y por detrás así es como se ve. Similar como si tuviera unos bolsillos y queda bien, bien entalladito. Bien a la cintura. Y la verdad es que me gusta. De hecho, combinarlo con alguna camisa así blanca. Esta misma que tiene unos detallitos, o sea, los botones en doradito. Queda muy, pero muy bien. Pues así va quedando el pantalón. Esta es la talla 38. Yo elegí también la 40 para ver qué tal. Pero ya veo que esta me queda bien. Un color pues claro, neutro. La verdad es que me gusta mucho. Es con un colorcito crema y el suéter. Como les dije, simplemente lo elegí para probármelo. Y que sea así básicamente como de la misma tonalidad. No me gusta mucho que esto de aquí como que esté demasiado ancho esta parte. Pero no sé, no me desagrada. O sea, como en conjunto no me desagrada. Así es como viene el pantalón. Tiene por aquí su zíper. Por acá tiene un botoncito y su cierre en esta parte de acá. La verdad es que está súper, súper bien. Porque, bueno, este es el pantalón Carlos de 5,000 rublos. Lo bajaron a 1,500 básicamente. Así que un 70% de descuento. Está buenísimo. La calidad espectacular. Este de atrás, así es como queda. Tiene sus bolsillos también. Sus trabillas, pues si te lo quieres poner con algún cinto. Aquí está este otro de acá. De igual manera, este es la talla 38. Como les dije, cogí también la 40 para ver qué tal. No está mal. Me gusta cómo se ve. Pero no me gusta mucho cómo me queda acá. Porque se me marca mucho la pancita. Y también en la parte de atrás como que me queda muy plano, muy recto. O sea, no hay mucho por ahí, pero tampoco así. Tampoco así. Está muy plano, muy recto. No sé. El otro que tenía puesto me gusta muchísimo más. Este es como más de hilo. Tiene unas rayitas en un color marrón. Unas rayitas, como pueden ver ahí, en un color marrón. Está bien bonito realmente. Pero en esta parte de acá como que no. Aquí hay panza, mi amor. Vale, yo diciendo a ustedes que esto me queda como un poco raro. Como muy grande de aquí. Obviamente, mi amor. Si miren, es una XL. Yo ni me di cuenta. Simplemente, como les dije, lo agarré para podérmelo probar con los pantalones. Pero obviamente que me va a quedar así muy, muy grandote. Es una XL. Pero está bonito, me gustó. Ahora voy a ver si de las que hay en rebaja que quedan muy poquitas, si hay una M. De todo lo que traje, me llevo sí o sí este pantalón. Voy a ver si hay una M, como les digo. Esta no me la medí, es una S. Pero simplemente, o sea, sé que me va a quedar bien. Y la quiero más bien para andar en la casa. Está bien, bien económico, como les dije. Así que estos pantalones, nada que ver. Bueno, miren, la que les dije es esta. Y la otra que hay simplemente es una L. Es esta de acá. Pero la hay de igual manera de este color. A ver, por qué se me cae. Esta de acá, la hay de la talla M. Este color de aquí. Así que está bien. Esta de acá, la hay de la talla M. Esta de acá, la hay de la talla M. Aquí en casa les muestro que este suéter, o más bien sí, suéter tipo crop top de Austin. Yo lo estuve comprando un día, pero aún tienen la etiqueta porque no me lo he estrenado. Pero lo estuve comprando sin estar en rebaja y costaba 1,799 rublos. Les voy a poner el equivalente aquí para que vean cuánto es en dólares. Y cuando andaba por la tienda ese día en búsqueda de cosas en rebajas que lo vi tan económico, dije, Dios mío, pero no puede ser. Por eso que me gusta darme mis vueltas, sobre todo para ver las rebajas. Y créanme que se ahorran tremenda, pero tremenda cantidad de dinero y comprándose la misma pieza. Lo mismo recuerdo que me pasó con este pantalón de acá de Austin. Lo vi allí, pero ya sí no había este mismo color. Es un pantalón completamente de vestir. Como pueden ver, lo tengo aquí en casa porque lo había comprado también hace unos cuantos días. Y por tanto, no le he quitado la etiqueta. Me costó 2,999 rublos comprándolo normal, sin estar en rebaja. Y luego vi que allí lo tenían aún más económico también. Estamos ahora en la tienda Austin. Y por aquí tengo algunas cositas. Esto de acá, bueno, estas de acá sí es mi talla. Me los voy a medir ahora. Como pueden ver, todo tiene etiqueta naranja, así que todo está en muy, muy buena rebaja. Hay dos pantalones por acá. Este de mezclilla y este suéter que está bien, bien bonito. De este lado hay dos vestiditos que el rosado no está en descuento. Pero me gusta, así que me lo quiero medir a ver qué tal. Y este rojo no es mi talla, es la talla S. En ocasiones yo quepo en la S. Así que lo cogí a ver, a ver qué tal. Y sí está en descuento el rojo. Y el vestido yo pensé que me iba a quedar más apretado. Pero no, no me queda tan apretado. Es la talla S. Yo por lo general soy, bueno, me gusta más la talla M, que me quede bien. No tan apretadas las cosas, normal. Pero está bien, no me queda mal. Es completamente abierto acá. Tiene el escote aquí en V. Como pueden ver esto, me gusta este broche porque no es como otros que a veces se mueve, se corre completamente. Y no, este se queda fijito ahí. Y de igual manera tiene por acá un botoncito que lo he ajustado aquí. Y queda bastante bien. Bueno, y no eran los zapatos. Es como se ve en la parte de atrás. Suéter, mis preciosos, así es como se ve. Y definitivamente sí o sí me lo llevo. Es un suéter más con este estilo oversize, que queda bastante ancho, amplio. Y las mangas, como se pueden dar cuenta, también me ha gustado un montón. Colores bastante neutros, combinables con cualquier cosa. Y sobre todo la tela es bien suavecita y bien, bien cómodo. Y el descuento, mi amor, que estamos en oferta. Así que, pues así ha quedado. El pantalón queda de esta manera. Un pantalón oversize cargo. Con estos bolsillos bastante amplios. Algo que se está llevando mucho ahora. Ahí pueden ver la etiqueta naranja en descuento. Y en conjunto con el suéter, así es como va quedando. El pantalón es súper cómodo. Bien, bien cómodo. Bueno, este pantalón de acá, nada que ver. Ya me lo puse. Además que me queda apretadito, pero no me gusta mucho. Y este vestidito está muy, muy lindo. Realmente, pero tampoco prefiero el rojo. Me quedó mejor. Y este otro pantalón que tengo por acá está bien, bien económico. Decirle que costaba $2,299 y lo rebajaron a $399. Es decir que, básicamente, de unos $21, $22 dólares, lo han rebajado a $3, $4 dólares. Aunque yo tenía que haber elegido la talla 46, que es la M. Pero de igual manera, no. No me gusta cómo me queda. Aquí nos vamos con estas tres piezas. Y estas otras tres las dejamos acá. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya me compré un pantalón aquí que se lo voy a incluir en este video para que ustedes vean cómo queda. Y la verdad es que me gustó. Vamos a ver qué tal. Así pues queda este pantalón. La verdad es que me gusta mucho que queda ajustadito en la cintura. El color me encanta. Lo tienen ahora mismo en una muy muy buena rebaja. Esta es la talla 46 que viene siendo como una talla M. Elegí también la 44 que viene siendo la S. Pero obviamente ya al probarme este y saber que me queda bastante bien aquí en la cintura, me quedo con este de acá. En la parte de atrás pues así es como se ve. Y la verdad es que es un clásico. Me gusta muchísimo. Ahí tengo a mi asistente. El único que había de esta talla. A ver, no estoy muy eso porque aquí esta barriga mía no está fácil. Pero, no sé, me gusta muchísimo. Súper en rebaja. Un vestido bien elegante. Para ir, no sé, una boda, un cumpleaños así elegante. Algo bonito. Está bien, bien bonito. Y me encanta como que este corte así diferente que tienen. Ahí no sé. Pero tengo que hacer algo en esta zona sí o sí definitivamente. Y es como queda. Viene abierto. Obviamente sin estas medias. O sea, con un par de tacones. O sea, me da como cosa dejarlo porque está muy económico en comparación al precio inicial. Lo único que no me gusta mucho es como me queda acá en la zona de la panza. Pero con alguna faja o algo así quedaría divino. Porque este corte de acá me encanta. Y por acá está este pantalón que este estilo a mí me encanta. Que sea justamente aquí a la cintura. A esta zona de acá. Porque para las personas como yo que tengan pancita. Se queda muy, muy bien porque no se nota. Sobre todo también los pliegues aquí es muy importante. Porque no se nota para nada la pancita. Y ahí no la tengo metida para adentro. Si la meto para adentro es así. Normal para afuera. Y queda muy, muy bien. No siento que escache tanto las pompis. Al contrario, el tiro alto acá en la cintura hace que se vea un poquitico mejor. Y es bastante ancho como se dan cuenta. Con unos tacones quedaría precioso. Y este body también lo tienen aquí. De hecho viene con sus copitas. Es la talla M la que elegí. Y la tela es sumamente elastizada. Todo lo que traje pues me lo llevo. Me llevo las tres piezas. Esta no. Porque simplemente traje una talla más. Que realmente es mi talla. Que es la 46. Que viene siendo una M. Y elegí la 44. Porque como esto es muy arriba. Muy a la cintura. Queda muy a la cintura. De igual manera me estuve midiendo este. Pero me queda bastante suelto arriba. Entonces este me queda bien. Y ahora sí hemos llegado al final. Espero que les haya gustado muchísimo. Que lo hayan disfrutado tanto como yo. Realmente si nos ponemos a sumar. El precio inicial de cada una de las prendas. Y el precio en que se quedaron en rebaja. La diferencia es abismal. Y sobre todo en muchas prendas. Donde el descuento era del 70-75%. Y cosas súper bonitas. Como ya ustedes vieron. También le compartí una tienda acá en Rusia. Que se llama Love Republic. Como pudieron ver en este video. Pero me gustaría también compartirles. Diferentes tiendas que hay acá. Y que puede ser. No sé. Que esas mismas marcas puedan vender en otros países. Así que ahora sí me despido. Espero que les haya gustado muchísimo este videíto. Que lo hayan disfrutado. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Un beso para todos.